En el día de ayer sábado era un día de conciertos, era un día de pues como las razones, pues ya la sabes que no podemos salir de casa, pero eso no quiere decir que tengamos que estar aburridos o que dejemos de disfrutar de conciertos de nuestros artistas favoritos. Es el caso de Raúl Alejandro y Osuna por poner estos dos casos que fueron realizados ayer. Otros artistas en otras ocasiones de esta pandemia han tenido la iniciativa de hacer conciertos virtuales para todos sus fanáticos, porque la tecnología se presta para ser amigable para todo el mundo. Entonces es el caso de Raúl Alejandro, que ya había anunciado su concierto en el Coliseo de Puerto Rico, pero de manera virtual. Un concierto donde él conectó a través de su canal de YouTube casi 800 mil personas. ¡Wow! ¡Qué bien! El streaming estuvo buenísimo, el paseo por todas sus canciones estuvo de verdad increíble, el sonido, la escenografía, el momento en el que Raúl Alejandro invitó a su madre y le regaló unas flores fue realmente emotivo, donde Raúl Alejandro no pudo contener la emoción y rompió a llorar ahí mismo. Y además de todo eso, Raúl Alejandro demostró que canta muy bien, que no es solamente autotune, que además de él meterle al baile y al chanteo y todo eso, el tipo tiene garganta y canta muy bien. Así que queda disponible en el canal de YouTube de Raúl Alejandro para que cuando quieras puedas disfrutar de este súper concierto que ofrece Raúl Alejandro a través de su canal de YouTube Raúl Alejandro. ¡Muchas gracias! La próxima será Anita. ¡Ya se ha anunciado la fecha a través de todas las plataformas digitales! Esto se hace para recoger fondos para combatir el virus en los países de Latinoamérica. Este en especial, el concierto de Osuna fue hecho exclusivamente para reunir fondos para combatir el virus en República Dominicana. Bien sabes que Osuna es un amante de República Dominicana. Él siempre representa y coloca las dos banderas, la de Puerto Rico y la de República Dominicana. Él es de los dos lados. Y su concierto, bueno, estuvo plegado de éxitos, de invitados como Jay Cortés, Lunay. El concierto estuvo muy bueno. Incluso el hombre, vi por ahí que tenía unos tenis que costaban 15k. Alguien que confirme aquí en los comentarios. Bueno, el tema es que Osuna, como siempre, pues este asunto ha parado la gira y presentaciones de muchos artistas, pero él pues cuidó los detalles, toda la calidad en el sonido, banda en vivo, luces, la calidad de él cantando en vivo también. Canta muy bien. En fin, el concierto está disponible en su canal de YouTube, donde él cuenta con millones y millones de suscriptores. Él hizo un paseo por todos sus éxitos desde el principio hasta hoy. Y además, a mí me gustó mucho el intro del concierto, donde muestra la evolución de Osuna y todas esas imágenes de cuando él empezó. Chequéalo. Mucha gente no colabora porque dice que uno tiene talento y que lo que es, tú sabes que lo que es, pero que venimos a quedarnos con esto, a demostrar a la gente que yo sí puedo. Pero tú no tienes miedo. Yo no tengo miedo. El orgullo es enorme cuando se trata de un talento de la isla del encanto. La música hoy en día no tiene frontera, va por encima de todo. Dale valor a cada momento. El que no te quiere, hasta tu enemigo. No hay cosas en luz y no hay cosas materiales. Aprendí a ser un hombre. Aprendí a valorar mi familia. En estos días hemos visto un destape de artistas femeninas del género urbano. La principal que me ha llamado mucho la atención porque, aunque ella siempre ha sido bien sexy, bien sensual, nunca había visto un destape tan grande de Nati Natasha. En sus redes sociales ella ha dejado ver, se ha dejado ver semi desnuda. Ahí están las imágenes. Puedes ver a Nati ahí que, bueno, nadie dejaría de mirar a Nati Natasha realmente. Es una chica que se ve demasiado bien. Y pues ahí están. ¿Qué dirás Rafi Pina de esto? Bueno, él la apoya. Él es su manager y dicen por ahí que algo más. También lo ha hecho Kazoo. Kazoo pues ya lo había hecho antes. Ya había publicado fotos semi, dejando un poco la imaginación. Fotos bien profesionales, bien sexy, bien sensuales. Pues ahí está. ¿Cuál prefieres tú? ¿Cuál entiendes tú que es más sexy, más sensual? ¿Y a quién le luce más esto? ¿A Nati Natasha o a Kazoo? Ahí están las imágenes. ¿Cuál de las dos te parece más sexy? A ver, cuéntame. Cuéntame aquí en los comentarios. Gracias por ver este contenido, por escuchar también este contenido. Recuerda suscribirte a través de Spotify, Albo Podcast, Google Podcast. Y también aquí suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos contenido, que es todos los días. Además comenta, comparte, da like o dislike. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. Seguimos disfrutando de estos días. Buscándole el lado bueno y positivo a todo. Eso es así.